¿Qué es la protección del Estado y sus recursos? Es uno de los principales enemigos de la democracia, de las principales amenazas y por eso la importancia del trabajo que hacemos aquí, sobre todo en Norte de Santander. Hay unas áreas dentro del país que son prioritarias. Norte de Santander es una área prioritaria donde convergen la gran cantidad de grupos armados organizados, donde tenemos gran cantidad de cultivos ilícitos y adicional a eso hay un activo estratégico importante que es el oloducto Cañol y Moncoveñas para los colombianos. Estamos desarrollando un trabajo que lo que busca es generar la sensación de seguridad, las condiciones de seguridad para que la inversión social del Estado pueda llegar. En el caso, por ejemplo, de Norte de Santander estamos hablando de 732 mil millones de pesos que hace el Gobierno Nacional un esfuerzo importante para hacer la inversión, para generar condiciones que permitan aumentar la calidad de vida de los Norte Santanderianos y por eso la importancia de lo que hacemos. Nosotros estamos centrados en generar esas condiciones de seguridad que permitan que la inversión social se pueda desarrollar. Bueno, nosotros vemos al soldado como el centro de gravedad de nuestra institución. De hecho, hace 36 años yo fui soldado, presté servicio militar común y corriente, como un soldado normal. Y obviamente que es muy gratificante uno poder hacer una carrera sabiendo que esta democracia, que este país y que este ejército le brinda a uno las oportunidades para poderse superar. Nada podríamos nosotros hacer si no es con el soldado. Por eso lo valoramos, por eso lo cuidamos y por eso lo vamos a seguir defendiendo. No soy yo como general el que hace eso, lo hacemos todos los generales, porque creemos en lo que estamos haciendo y obviamente porque valoramos el trabajo de nuestros soldados. Para mí los soldados son como mis hijos y cuando los visito, visito a mis hijos y lo que hago es ver cómo están, motivarlos, acompañarlos y que me sientan como lo soy uno más de ellos. Yo en la casa soy un papá, no un general. Y pues la idea es acompañarlos y buscar espacios diferentes a los que uno vive el día a día. Pero mis hijos son 25 mil, entonces yo los acompaño también todos los días. A mis soldados decirles que los admiro mucho, que valoro el trabajo que están haciendo, que gracias por el servicio que le prestan a la patria, que estamos orgullosos de la labor que están haciendo, que valoramos su sacrificio y que lo que más valoramos es que continúen con nosotros. Sirviendo con vida, que se cuiden mucho, que podemos cumplir la misión, pero mantener también nuestra línea de preservación de la fuerza. Que vamos a estar ahí todos sus comandantes para acompañarlos, como lo vamos a hacer hoy, por ejemplo, que vamos a entrar a Caño Indio. Y a la comunidad que sigan confiando en su ejército, que vean en el ejército esa mano amiga que está para generar las condiciones de seguridad, que permitan que la inversión social del Estado, que lo quiere hacer, pueda llegar a todos los nortesantandereanos, los santandereanos y los boyacenses. A los siete departamentos con los que de una u otra manera en los 250 municipios estamos trabajando, también decirles gracias por la confianza que tienen en su ejército nacional. Las familias son nuestras familias, ese es el núcleo de lo que realmente vale la democracia. A ellos, al igual que a nuestros soldados, al igual que a los habitantes, decirles que sigan confiando en su ejército. Que gracias también por permitirnos servir, porque el servir engrandece a las personas y el ejército nacional, en la medida que siguen sirviendo a los colombianos, también se nutre de esa energía positiva. Hay que ser orgulloso de lo que uno ha hecho y a la organización a la cual pertenece. Yo soy orgulloso de mi ejército, creo mucho en él, creo que hay cosas que se pueden mejorar, pero en su conjunto como tal, la sinergia que tiene el ejército es muy positiva. Yo pienso que estamos bien liderados por el comandante, por nuestro comandante y líder natural del ejército, por nuestro comandante general. Creo que el ejército tiene un norte, creo que tenemos claro, no solamente el ejército, sino todos los colombianos, que tenemos un enemigo común que es toda la cadena de narcotráfico. Por eso estamos luchando contra ella, buscando que hayan condiciones mejores para las nuevas generaciones y eso de una u otra manera a uno lo satisface. Hay que seguirlo haciendo, ya sea con el uniforme o peronuniforme, sirviéndole a todos los colombianos. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.